La justicia orteguista ¿Qué significa esto jurídicamente, políticamente? Mira, tal vez pudiera empezar por la parte política. Yo interpreto que son municiones de las que trata de armarse el presidente Ortega para una eventual mesa de negociación. Y lo debo decir así, pues, con toda frialdad, es muy triste que el comandante Ortega esté jugando. Pues no puedo decirlo de otra manera, con la dignidad de la persona humana, con la salud, con la seguridad de las familias nicaragüenses. Pero yo no lo puedo entender de otra manera, Carlos. Yo lamentablemente pienso que en el fondo se trata de eso. Y efectivamente también quiero, al igual que tu primera pregunta, tu introducción, quiero subrayar la conmoción y el estupor que a nivel mundial ha causado esta sentencia. Y yo también quiero partir de la suposición, debo decirlo de esa manera, de que una condena de doscientos y pico de años, de parte de una justicia descaradamente parcializada, sometida a orientaciones políticas, sometida desde hace muchos años, como lo hemos planteado y denunciado aquí diversos sectores y abogados, y pues de personas que nos dedicamos al estudio de los temas del poder judicial y los temas del derecho constitucional en general, y que hace poco, lo decía un miembro connotado de la misma Corte Suprema. Entonces, hemos visto como no solo el caso de estos tres líderes campesinos, sino de centenares nicaragüenses que se han impulsado sin ninguna garantía procesal de las plasmadas de la Constitución, han sido secuestrados, pasaron un tiempo más allá de los límites establecidos en la propia Constitución, sus propios jueces defensores han denunciado anomalías y dificultades, obstáculos, cuando no total falta de condiciones para el ejercicio efectivo de la defensa de estos nicaragüenses. En fin, sin incluir los estudios del GIE, de MECEN y de la CIDH, hay reportes especializados abundantes que señalan que estos procesos y esta sentencia no gozan de ninguna confianza, Carlos. Acabo de hablar con Daniel Esquivel, que es miembro del Comité Pro Libertad de los Presos Políticos, y han dejado clara su posición, demandan la liberación de todos los presos como condición para esta posible negociación entre la dictadura y la alianza cívica. El exmagistrado Solís, lo has mencionado, ha dicho que la liberación de los presos se puede hacer declarando nulos todos estos procesos porque son juicios políticos. ¿Se puede hacer por un acto de la presidencia de la Corte Suprema de Justicia la liberación de todos los presos políticos? Yo creo que no, Carlos. Yo creo que no, pero creo que es un tema que hay que estudiar más a fondo, con más detenimiento. Yo siento que la propuesta del magistrado Solís tiene algo de valioso, algo de útil, y creo que nos ofrece elementos que nos permiten buscar una solución definitiva a todos estos casos injustos, pero también temo de que en el fondo haya algo de la manera en que viene funcionando la Corte Suprema. Él lo dice, esto es político y le propone resolverlo políticamente. Yo creo que no debe ser así. Debe resolverse conforme las normas del Código Procesal Penal, conforme las normas constitucionales, y creo yo que no puede la presidencia de la Corte Suprema de Justicia en pleno decir que todos estos casos son nulos. Yo creo que aquí hay dos cosas importantes. Todo este análisis debe partir al menos de dos premisas, entre otras importantes. Yo diría, uno, el sistema de justicia de Nicaragua es absoluta y totalmente desconfiable. Ni la Fiscalía, ni el Ministerio Público en general, ni el Poder Judicial, ni la Policía goza de ningún ápice de credibilidad para creer que las sentencias que se han dictado son sentencias justas y apegadas a derechos. Ese es el problema del comandante Ortega. Él diseñó esto, a veces con alguna ayuda de otros líderes políticos, pero en general él ha instrumentalizado este sistema de justicia, lo ha distorsionado totalmente y por lo tanto él tiene que pagar los costos políticos de esa labor suya. ¿Por qué digo esto? Porque yo soy de los que pienso que para que Nicaragua recupere la normalidad debe de haber justicia. Y justicia es para todos, Carlos. Pero estamos a las puertas de una eventual negociación, ni siquiera se ha establecido. Y bueno, hay partes que dicen para que esta negociación se pueda hacer hay que liberar a todos los presos políticos. Vos estás diciendo hay que ir por la vía del Código Procesal. ¿La liberación de los presos políticos va a ser el resultado de esa negociación o debería ser una condición para que pueda haber negociación? Mira, para mí no debe haber precondiciones para la negociación. En mi opinión, lo más importante es establecer las bases políticas para recuperar el camino de la institucionalidad democrática. Y eso creo yo que solo se logra mediante la anticipación de elecciones libres, transparentes, competitivas y observadas. Para mí eso es lo más importante. El sistema institucional, entre comillas, institucional nicaragüense, es un sistema putrefacto, es un sistema que no da garantías de justicia a nadie, ni a los propios sandinistas, ni a los propios miembros del gobierno que hayan cometido crímenes de lesa humanidad. Le puede resolver con garantías procesales a nadie. Es un sistema que hay que reconstruir desde sus bases. Por lo tanto, yo lo que pienso es que el primer paso de fondo para iniciar esa reconstrucción son unas elecciones libres. Y el pueblo tendrá que tener la responsabilidad de darle una mayoría calificada al nuevo gobierno, a los nuevos gobernantes, para hacer los cambios en la Corte Suprema de Justicia, en el Ministerio Público, y que se sigan los procesos que corresponden. Pero quiero decir, Arto, que creo que es importante, Carlos, dame 10 segundos. Yo no digo que haya que esperar todos los procesos. Claramente hay casos aberrantes ahorita. Hay casos que ni siquiera han pasado a orden judicial. Hay casos donde hay una escarcelación. Hay órdenes judiciales de escarcelación. Hay casos de enfermos. Entonces, yo no creo que haya que meter a todos en un solo cajón y buscar una solución que no sea una solución que dé sostenibilidad y garantía a las víctimas de esta injusticia y a los familiares de esas víctimas. Yo creo que eso se debe hacer respetando el Estado de Derecho. Lo que estás planteando es que el objetivo de esta negociación debería ser las reformas políticas para ir a elecciones anticipadas, para ir a elecciones libres, de la que surja un nuevo mandato político. La pregunta es, ¿hay condiciones políticas para que esa negociación se pueda llevar a cabo y tenga credibilidad si la otra parte está encarcelada, está censurada, está perseguida y no puede movilizarse para presionar por esas demandas? ¿Se puede negociar en esas condiciones? Yo creo que no se puede. Yo creo que no se puede negociar en esas condiciones. El presidente Ortega sigue siendo el responsable de las decisiones que tome. Yo creo que él, pues, lo espero que él y la vicepresidenta, la señora Murillo, tengan la convicción de que de su decisión depende la catástrofe de este país o no. Ya los costos ya son muchos. Yo escucho a gente hablar de aterrizaje suave. La aterrizaje suave ya no se dio. De un aterrizaje durísimo. Lo que hay que buscar es una salida ordenada, una transición a la democracia ordenada, consensuada, que no se incrementen los costos de dolor, de destrucción y de colapso económico. Entonces, no se puede negociar en las condiciones actuales, Carlos. Tiene que haber un cese de la represión, tiene que haber un restablecimiento de los derechos constitucionales conculcados de manera absolutamente arbitraria por el régimen. Y tiene que haber una escarcelación inmediata de todos y cada uno de aquellos casos en que ostensiblemente están secuestrados en las cárceles de Nicaragua. Habrá otros casos que habrá que investigar, pero no por esta justicia, sino por un órgano internacional, la Comisión de la Verdad. Yo creo que así como hay 500 y pico nicaragüenses asesinados, también hay 20 policías asesinados. Y no quiero hacer una comparación. Por supuesto, la responsabilidad principal es del Estado de Nicaragua, es del presidente Ortega. Pero sí, pero también creo que es importante darle justicia a las víctimas y a los familiares de las víctimas, por ejemplo, de estos 20 policías. Por lo tanto, yo no quiero, no me parece a mí que sea útil, ni bueno, ni sano a largo plazo meter en un mismo saco, por decir algo, Carlos Fernando, a los 700 y pico de presos políticos que tenemos. Ninguno de ellos ha sido juzgado de manera apegada a derechos, ninguno. Incluso en la hipótesis de que alguno de ellos hubiese incurrido en algún acto, digamos, tipificado penalmente, ni aún eso ha sido juzgado correctamente. Ha sido juzgado por una justicia sometida políticamente. Una última pregunta. Una eventual salida de Ortega y Murillo, ya sea por la vía de una renuncia, si existiese en algún momento la generosidad que no ha estado presente de los gobernantes, es decir, renunciamos para facilitar una solución, o que como resultado de la negociación política se produzca la salida de Ortega y Murillo, ¿causaría esto un vacío de poder en Nicaragua? ¿Existen incentivos para que desde dentro del régimen se pueda facilitar una transición sin Ortega y sin Murillo? Yo creo que en ninguno de los dos casos que vos señalás, ni en cualquier otro que pudiese existir también, conduce a un vacío de poder. La Constitución claramente establece los mecanismos para integrar esos supuestos o pretendidos vacíos que lo que yo supongo que pretenden es obstaculizar esa salida. Si el presidente y la vicepresidenta renuncian, la Constitución establece cuál es la manera de sustituirlos, y es precisamente que en la Asamblea Nacional el presidente de la misma asume por 72 horas, mientras en la misma Asamblea determina quién va a terminar el mandato del presidente Ortega y la vicepresidenta Murillo. Igual, si se convoca de manera anticipada a elecciones generales, se puede hacer siguiendo los procedimientos constitucionales de reforma parcial de la misma, de reforma a la ley electoral, y luego seguir los procedimientos que el Consejo Electoral utiliza para todos los casos que se convoca a elecciones generales. En ningún caso habría vacío de poder. En todos los casos, la Constitución establece los mecanismos para llenar esos supuestos vacíos. Gracias a Gabriel Álvarez, abogado constitucionalista, por sus reflexiones sobre las condiciones políticas que se requieren para este eventual diálogo entre la dictadura y la alianza cívica.